Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el diputado electo del Distrito 17, Javier Montes Rosales, ganador de estas elecciones 2015. ¿Cómo se siente? Muy contento, muy contento y muy comprometido con la ciudadanía del Distrito 17, que comprende Zacualpan, Ocuituco, Tetela de Volcán y Yecapizla, porque la participación de ellos el día de ayer fue muy concurrente. Realmente ganamos con un margen muy pronunciado de votos y yo creo que eso nos compromete a una, estar cerca de ellos y sobre todo cumplir con los compromisos que en campaña de una u otra forma propusimos, prometimos. Yo creo que son propuestas y compromisos realizables, pero para esto es muy importante sin duda la participación de los ciudadanos. Exactamente. Bien lo menciona, fue una gran diferencia la que se vio en estas votaciones. La gente quiere un cambio, quiere algo mejor para su distrito. Candidato, durante esta contienda se vio la guerra sucia en los municipios que comprenden su distrito. ¿Usted sufrió de algún tipo de esto, de la guerra sucia? Sí, sin duda. Fíjate que es parte, digo, de la cultura política últimamente, cosa que por supuesto repruebo y creo yo que la mayoría de los ciudadanos lo hacen, porque las campañas deben de ser alegres, deben de ser esas justamente campañas cálidas, ¿no?, de propuestas. Y no faltó la guerra sucia en contra de mi persona, pero los ciudadanos me conocen, saben quién soy yo, saben cuál es mi oriundez, mi empresa, mi trabajo y sobre todo la trayectoria que en estos cuatro años hemos hecho como, pues ya como políticos, ¿no? Y yo creo que eso fue una, pues una pieza importante, clave para el triunfo del día de ayer. Exactamente. Dígame, ¿qué es lo que sigue? Ya pasó esta contienda electoral, ya lo que se pudo hacer para que la ciudadanía le diera el voto se hizo. Ahora, ¿qué es lo que sigue a partir de hoy? Bueno, mira, sigue, digo, voy a ver la situación jurídica que el miércoles nos entregan la constancia de mayoría, eso yo creo que se va de facto, pero lo que sigue es algo importante. Lo que sigue es justamente armar la estrategia para cumplir los compromisos, pero yo quisiera, antes de hablar de eso, invitar a todos los ciudadanos del Distrito 17, de todos los tipos, de colores, de partidos, hayan votado o no hayan votado por mí, yo les digo que en Javier Montes tienen principalmente un aliado en muchos sectores, como es el tema de seguridad, el tema de impulsar a sus municipios, a sus pueblos, que la elección ya pasó, ¿sí? La experiencia que me dio el ser ayudante municipal en su momento y cobijar al pueblo completo de Guayapan, la experiencia que me dio de ser presidente municipal y cobijar a todos los cuatro pueblos, y ahora pues son cuatro municipios que tienen diferentes pueblos, ¿no? Y creo yo que la invitación es esa, a que se sumen al trabajo, yo voy a estar abierto a escucharlos, por supuesto que sus propuestas de los ciudadanos de todos, insisto, hayan votado o no hayan votado por mí, son bienvenidos y sobre todo si son propuestas, enhorabuena, bienvenidos. Hablando que ya se deja de lado los partidos políticos, ¿trabajará de la mano con los presidentes municipales? Sabemos que pues en su distrito no quedó la misma línea en presidentes municipales, ¿trabajará con ellos de la mano? Fíjate que es algo que está sucediendo en Morelos, de que los está votando la gente por las personas, no por los partidos, y eso se me hace muy interesante. Por supuesto que yo gané por el PRD, ahí me parece que hay ahí de, en Tetela no se sabe si es Nueva Alianza o si es PSD, en los otros ya está definido que es PRI, que es PAN, en Yecapizla, afortunadamente con las cuatro personas gozo de su amistad, de ellos, y yo creo que no me va a ser difícil. Ahora sigue, como te digo, el tema de coordinarnos, trabajar, y la invitación a ellos es precisamente esa, que nos coordinemos, que hagamos fuerza, porque vamos a gobernar a los mismos ciudadanos, y yo creo que bien merecen ellos que nos unamos en beneficio de todos ellos. Exactamente. Bueno, diputado electo, por último, ¿algún mensaje que le quiera dar a su distrito por haberle brindado el voto de confianza este 7 de junio? Bueno, pues primero, obviamente, yo creo que si hay algo que tiene que tener el ser humano es ese sentido de gratuidad, agradecer el voto que me dieron, a las personas que confiaron en mí, las más de 13 mil 20 personas, ya tenemos las actas, nosotros en nuestro poder, suman más de 13 mil votos. Yo creo que ese es un principio, ¿no? Y un segundo, y no menos importante, sin duda, es la invitación, como lo dije hace un momento, de trabajar juntos. Sí, hay una frase que la traje de mi pueblo, y la voy a llevar siempre, yo creo que en toda mi carrera política, Titeguitigan, tonochti, sescan, trabajemos todos juntos, es la clave. Por mi parte, señor, se preguntaba como favorito al principio el señor Refugio Amaro del PT, sin embargo, usted es el que gana, ¿no le sorprende el resultado? No, fíjate que yo creo que tenemos que meterle humildad a todas las cosas, ¿no? Yo creo que en una campaña no hay enemigo pequeño, no hay enemigo grande, yo traía una campaña de mucho empuje, cercano a la gente, traía una campaña de mucha propuesta, y traigo una imagen desde, pues yo diría que desde la ayudantía, ¿no? Siendo ayudante municipal, siendo presidente municipal, en Tetela y Volcán lo que hicimos, entonces eso yo creo que impactó. Y en esta situación, pues de la misma forma, como en todo, siempre hay ganadores y hay vencedores, pero yo invito incluso a aquellos que tuvieron la oportunidad de competir, pues una, este, pues agradecer su presencia en la misma competencia, ¿no? Pero también, pues decirles que se sumen al trabajo, digo, la ciudadanía necesita de manos, necesita de mentes, necesita de ojos, y creo que yo que no hay una mano, no hay un ojo, no hay una mente, que sea menos. Todos somos importantes y seguramente que a estas personas, pues un saludo muy respetuoso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.